Sintió un abrupto corte en el servicio de provisión de energía eléctrica en Coronel Oviedo, varias zonas, entiendo que también en otros puntos del departamento y la región, que se replicó en la madrugada de este jueves. Para conocer más detalles de esto y otros temas, ya está en línea de comunicación con nosotros el ingeniero Richard Rodríguez, el jefe regional centro de AMDE. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Cómo estamos? Buenos días aquí para Mundo Sol y Oviedo Press Multimedios. Buen día, doctor. Buen día a la audiencia de la radio. Un gusto estar en contacto con usted y espero su alabore. Muchísimas gracias, primero que nada, por el tiempo que nos brindas, siempre muy gentilmente. Ingeniero, ayer se sintieron cortes de energía en la regional o fue únicamente en Coronel Oviedo? Ayer al mediodía fue un corte del alimentador COV-12 que afectó parte del barrio 12 de junio, la zona del hospital Balcón Ovetente, y la calle Tuyuti, barrio 12 de junio, en el cuarto de la calle Juan Ángel Benítez también, por una avería interna del cliente de media tensión, Ter-Part. Tenía varias ramas que tocaban la línea en su parte interna y eso ha afectado a la línea principal. Hemos desconectado totalmente a ese cliente y le hemos notificado para que proceda al corte de sus ramas, para que le podamos reponer servicios y ese fue lo que es el motivo del corte de aproximadamente una hora en el centro de la ciudad. Lastimosamente una parte interna nos afectó a la línea principal. Situaciones fortuitas que a veces se pueden dar, evidentemente, entonces, ingeniero. Y más que fortuita este caso porque era interno, era algo interno del cliente que tenía que haber cuidado, mejorado y tener en cuenta ese aspecto para que no afecte a su mismo servicio y también a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y le hemos notificado, le dejamos desconectado ayer todo el día para que procedan al corte de las ramas en su instalación interna. Por lo mismo, un caso similar también se puede dar con un usuario menor de categoría residencial, por ejemplo. ¿Un caso similar puede también dejar sin servicio a veces a un barrio, a alguna zona, ingeniero? No, no, sí actúan bien las protecciones, ¿verdad? Porque para eso está la llave, la llave que se tiene generalmente de corte en general detrás del medidor y que esa llave es la que estuvo para que nos afecte la línea externa de la calle, vamos a decir, de todos los otros usuarios de los vecinos. En este caso también el fusible que tiene ese usuario no actuó en su momento, entonces afectó a toda la línea principal. Y ya es de una categoría industrial, entiendo que, y por eso la mayor medida... Más es el motivo de que nos hayan cortado ya a tiempo sus ramas. ¿Y lo de esta madrugada, ingeniero? Lo de esta madrugada fue un corte general desde la generación, como valga la redundancia, desde la línea de 220.000 voltios se alimenta la estación Cronel Oviedo, la estación de Villarrica, Abahí, la estación de Paso P, la Colmena, Cazapá, y también parte de Alto Paraná, afectó la zona de una parte de Alto Paraná, también la suestación, Carlos Antonio López, Natalia, de esa zona, que están por esa línea de 220.000 voltios que está en la ITU, esa es la línea que salió fuera del servicio, que el motivo específico nosotros no manejamos porque no estaba dentro de nuestra área, ¿verdad? Ajá. Pero tuvimos un corte de las 6 y 10 de la mañana hasta las 6 y 40, en toda esta zona que he citado, Reistero, estación Cronel Oviedo, Villarrica, Cazapá, La Colmena, Abahí, y Paso P. Todas estas estaciones fueron afectadas en nuestra zona de Alto Paraná. ¿Y que ya logró restablecerse en un 100%? Totalmente, de las 3 y 10 a las 6 y 40 fue el corte de la línea de 220.000 voltios. Absolutamente. Ayer también, en el momento, o posterior al corte de energía, se sufrió desabastecimiento de agua. Es absolutamente independiente de ustedes, ciertamente, jefe, pero hago la siguiente consulta nada más en el sentido de que se les había provisto de una línea exclusiva, ¿se vieron afectados también ellos por el corte de ayer, ingeniero? El corte de ayer, del mediodía, le afectó a la planta que estaba del barrio 12 de junio. Sí, sí, sí. Al de Río Teiguares no le afectó. Ah, ya, 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 ya. Finalmente, y ya para ir liberándote, ingeniero, se vienen las fiestas de Navidad. De algún modo también siempre la gente está muy expectante de cómo se vaya a dar. Justo estamos arrancando el verano y, salvo algunas situaciones extremas, ¿todo está previsto de modo tal a garantizar servicio en esas fechas? Sí, está totalmente nuestro sistema preparado como para asumir y enfrentar la carga máxima de este momento del verano, inclusive. Estamos totalmente preparados como para enfrentar. Podrían aparecer algunos casos puntuales en algunos barrios o algunas calles con otros formadores que se sobrecargan y que también le damos la solución inmediata a otros. Totalmente. Muchísimas gracias por el tiempo, ingeniero. Feliz jornada. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un gusto estar en contacto con ustedes, doctor.